Hay que dejar ese cuento de que el arte en Colombia no da. Tenemos que entender que la pasión hace cosas sorprendentes. Sandra nos demuestra que el arte le ha abierto muchísimas puertas y que sí se puede vivir de lo que uno se proponga hacer con excelencia. En busca de cambio social, acción política, rebeldía, pasión y... ¡Un grito de independencia! Los jóvenes caleños hacen trazos en cientos de muros y culatas para vestir las calles de color y dignidad. Utilizando formas encontradas en la naturaleza y mensajes de denuncia, los grafiteros y muralistas buscan interrumpir el paisaje gris para darle color a las tardes caleñas. Por eso hoy estamos aquí en San Antonio y vamos a conocer a una chica que hizo de esa pasión una herramienta que la llevaba a cruzar fronteras. Vamos a ver. Hola chicas. Hola, mi nombre es Natalia Gallego, más conocida como GLEO y bueno, realizo arte urbano, street art. GLEO es todo el proceso que he podido construir para intervenir la urbe, desde la gráfica, que son como texturas orgánicas y todo eso, a su contenido que son como figuras oníricas que tienen que ver como con seres, por decir así, trascendentales. Tienen atributos de poder, iconografía prehispánica y unas ciertas cosas. Yo estudié artes visuales y diseño gráfico y empecé a pintar en los muros porque el formato que tenía en la casa, que todavía lo manejo y todo, como que siempre terminan siendo muy pequeños. Y me gustaba mucho como la capacidad que tiene el hecho de pintar en la calle, o sea, como toda la gente que puede verlo. Todo el mundo tiene acceso a lo que estoy haciendo. ¿Se puede vivir del arte? ¿Qué tan real es esa opción? Es muy real, ¿sabes? Aquí siempre me metieron mucho el miedo de que no, de que era imposible, de que me iba a morir de hambre, de que me iba a comprar un cuadro, en fin. Y cuando hubo un tiempo en el que yo viví sola y me sostituiría sola, o sea, me fui a la casa y asumí mis costos, y pues yo me preocupaba mucho como por los costos, ¿no? Hay que pagar la rienda, hay que pagar esto, hay que pagar... Y no pintaba. Y conocí a alguien que me dio el mejor consejo de mi vida y me decía, mira, es que mientras tú hagas las cosas bien y hagas lo que tú realmente vas a hacer en tu vida, pues el dinero va a llegar. ¿Cómo empezaron todos los festivales, los viajes al exterior? ¿Has estado en México, en Perú, en Ecuador? Eh, no, mira, la verdad es que yo empecé a ir a muchos festivales nacionales y me encantaba la idea de lo que te contaba, de poder ir y despreocuparme ocho días y solo pintar, o sea, la meta era pintar. Y además, cuando en esos festivales conoces personas que te enseñan demasiado. Entonces, el año pasado decidí que me iba a ir a un festival a Perú y con eso me escribieron de Ecuador y me dijeron, no, mira, llega y también pintas acá, haces como un tour, entonces puedes estar en Ecuador pintando, después estuve en Perú y fui pintando. Para ti, ¿qué se siente llevar a Colombia con la pintura al exterior? ¿Sabes? Lo más importante no es como un privilegio, es como, así se vuelve como algo que no te deja dormir. Y no solo ya están esperando a Evo, sino acá, la gente que sabe que vas a pintar, dice, bueno, esta nena tiene que sacarla del estadio allá porque pues, tienen que dejarnos en alto en el gremio, por decir así. Mi invitación es a que sigamos tomándonos la ciudad y no solo la ciudad, sino el mundo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Carly tiene muchas propuestas. ¿Esto es tiempo real? De verdad. Espera. No. No. ... ... ... Gracias por ver el video.